Roberto Salcedo Realmente esperemos, ¿no? Buenas suertes, representativo de Enveralda a nivel barrial en el fútbol femenino a un campeonato nacional, esperemos que le vaya de lo mejor Así es, que lo hecho anteriormente se ratifique como un proceso al trabajo dedicado de que el fútbol femenino pues también tiene su espacio dentro pues de la población emeraldeña donde pues ha logrado a base de trabajo y esfuerzo Indudablemente, bueno, hacemos el hincapié en que los equipos emeraldeños que están disputando en la acción interprovincial de ascenso les vaya a lo mejor porque justamente clasificarían si ganan sus partidos el último como local, alianza El Pailón en San Lorenzo, al Pallere y Rocafuerte más difícil con el que le segunda en la tabla, le segunda en la tabla, el Águila el sábado 15 horas también en Santo Domingo Vamos a conocer Roberto de Fuente ya especial de pronto parte del ministro se viene un seminario para todos los profesionales de Cultura Física de gimnasia rítmica, gimnasia de don Aparato, o sea, qué bien Capacitación importante para seguir creciendo como profesionales y aclarando conocimientos para seguir enseñando seguir proyectando esos conocimientos en beneficio justamente a la niñez Hoy es viernes entonces hay un importante evento para quienes tienen el trabajo semanal de los tres Devuélvale el saludo, señor Rocío, está saludando a los que fuera del aire, pero está saludando eso que eso es, la valoramos y le consideramos tanto que su saludo nos llena de emoción Este viernes que estamos tan alegres, tan emocionados Aunque de voz de estén off, pero ahí está la salida, el saludo Bueno, estoy emocionado, ¿cómo fue? Le gustaría, me gustaría saber de primera mano, porque estuve en trabajo el día de la noche de ayer ¿Cómo quedó el resultado del último partido de Telemar en la Copa Osná? Le digo en dos palabras, ausencia y apagado el teléfono de John Polanco Que recién selecciona y luego que marca el gol en el partido pasado Como diciendo chuta, ¿no? Pensaba yo que ese gol iba a ser motivador para que esté mucho más presente Desde la lesión del dedo Sí, pues somos un jugador que tiene alma de amateur Pese a que está lesionado, sin embargo, está en la cancha, mete goles Pero lo siguiente va a partir, no va Lo que nos preocupó es que apagó el teléfono, porque a la final, ¿no? Dicen que los héroes mueren de pie, ¿no? Este no es héroe Pero no apagó el teléfono No es héroe ni muere de pie No, no apagó el teléfono Esperemos que se reivindiquen, entonces Bueno, un marcador que no nos dio tres puntos Pequeño, ahí ya, obviamente, apretado Apretado o no marcador? Apretado Permítame, Osvaldo, a la ciudadanía Le decía, le decía, le decía Inclusive Raúl tampoco estaba presente No, le faltó el uniforme Ah, no, fue, fue, pero en presencia, pero sin uniforme Sí, no le avisaron No le avisaron Bueno, a Marcos Ordóñez, que nos ha invitado realmente a un evento muy importante de salsa Se inaugura la discoteca Jaleo, con su lema, salsa, solo salsa Esto está ubicado en la calle Quito y Sucre Bien por ello, es un evento, usted conoce la categoría de Marco Ordóñez El hombre mete salsa en algunos de mis hermanos Más salsa que pescado Realmente saludamos Que picandería Roberto, viste elegante, viste a la moda Recuerde para ello encontrar a Javi Cox, Javi Cox, viste a la dama, el caballero del niño Allí hay un gran personal a la hora de atenderte Y nos vamos ahora a El Eiyin Una mañana que empiece con ejercicios Para verse bien, para verse bien, tiene que tener un cuerpo también, trabajado un cuerpo elegante Si no, pregúntan a nuestros compañeros Todos ellos, cada uno ha pasado, aunque ha pasado Pero han llegado allí por... Y los que han ido, tenemos el ejemplo de su trabajo en su cuerpo Michael Barco Si, correcto Esa figura que tiene Esa figura, aunque se quedó anclado, pero bueno Si, John Colango también por allí, para poder ser un marcador, un goleador como lo es Como un goleador de clase Bexy, Diana, ni para qué dudarlo Aunque hoy por hoy con la uña de gato que tiene, entonces no le ha hecho nada bien Pero en todo caso, recuerde que ahí estamos El Eiyin, tu gimnasio, tu mejor alternativa Todo lo que tu cuerpo requiere Todo lo que tu cuerpo necesita De escaladora, bicicleta, caminadora Allí está Ahí está, bueno, eso también es recomendación Siempre que ustedes asistan a un sitio donde están los profesionales La gente que entiende que necesitarse No solamente es sudar, ni subir, ni correr Es gente especializada Está preparada para que su cuerpo realmente se moldee Y además, su mente esté muy bien El ejemplo, John Polanco Salud y vida, correcto Y cómo no, si te falta la indumentaria Recuerda que puedes ir a Estuartes Estol Si no tienes la indumentaria Para colocarte a la hora de hacer los ejercicios De pronto quieres hacer tu uniforme, tu mejor equipo Recuerda que está allí Estuartes Sport Allí hay todo lo que tú necesitas Para la ropa deportiva Accesor deportivo Balones, canilleras, tobilleras Zapatos de fútbol Todo en sí Un gran personal Un propietario Una familia Comisión de primera Así es Con esto nos vamos porque las compañeras veo que se toman viento Pero no hay que por la presión Permítame, Osvaldo Antes de que las compañeras ingresen Que la estamos esperando realmente La ciudadanía espera con ansia La presencia de los conceptos de ustedes Una quinceañera Lujana, Arevalo, Cuevas Que está cumpliendo 15 años hoy Tengo trabajo Pero indudablemente vamos a estar sentimentalmente tratando de que se sienta bien en su cumpleaños Que la pase de lo mejor Sobre todo que crezca En lo que es conocimiento, disciplina, orden y con mucho talento Esperemos para que crezca, para que no pregunte como aquella que pregunte y no llega Vamos a decirle a ustedes el buenos días Que pase muy bien Están solicitando la presencia Un excelente fin de semana, Roberto Para usted también, te me la muevo Hola, muy bien, Osvaldo Batalla Eso es, que lo arrope la alegría, el entusiasmo y las ganas de seguir trabajando Que me acompañe, me acompañe la alegría mucho mejor Gracias A usted que lo arrope la felicidad Lo atropelle la felicidad Ok, que me atropelle con todo Entonces, no vamos, que tengas el fin de semana No, pues, permítame invitar a las damas simpáticas del camión No, pero quieren una pausa A pausa Claro, usted tiene que escuchar pausa Y cuando dicen pausa es como que diga pausa Pero luego la pausa si viene Sí Perfecto, buenos días, feliz día El fin de semana, el lunes está mandando